¿Puedes explicar un poco más o menos, para los que no sepamos tanto, qué es el DeFi? ¿Qué intenta hacer el DeFi? ¿Qué se puede hacer con DeFi? Vale, a ver, el DeFi, porque quizás hay gente que no lo sabe, es Descensualized Finance, ¿vale? O Finanzas Descentralizadas. Y al final lo que intenta hacer el DeFi, o lo que intentan hacer los developers que están involucrados en DeFi, es replicar el sistema financiero que hay hoy en día, pero de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ninguna institución de por medio, ¿vale? Y tú puedas pedir préstamos, hacer lending, es decir, dejar dinero y generar rentabilidades, de forma totalmente descentralizada. Es decir, que no haya ninguna institución en el medio que te pueda impedir hacerlo, o que te pueda pedir unas condiciones exageradas por hacerlo, ¿no? Entonces, el DeFi lo que intenta es replicar el sistema financiero, pero de forma descentralizada, ¿vale? Lo que me pareció muy interesante es que cuando salieron los bancos, hace muchos años, al final los bancos te daban rentabilidades de un 6, de un 7% para dejar el dinero, porque necesitaban, o sea, para dejar ellos el dinero necesitaban liquidez, ¿no? Y al final es como en esto de los criptos, yo creo que uno de los usos más del día a día, aparte de que hay los NFTs, los metaversos y tal, lo que yo veo más factible que pueda afectar a gran parte de la población es el DeFi, ¿no? Como un sistema de finanzas, sin que estos bancos que ahora mismo para tener el dinero en el banco, desde que ya no necesitan esta liquidez para dar préstamos, ya no te sirve de nada. Sí, a ver, yo creo que blockchain, sobre todo ahora que estamos a los principios, una utilidad muy fuerte que ha empezado es en el tema de las finanzas, pero que saldrán muchos otros sectores donde será muy interesante y que también yo creo que tendrán mucha relevancia, pero sí, sí, realmente en finanzas se está demostrando que hay muchas posibilidades y muy buenas y al final lo que importa es dónde están los developers, los programadores, y ahora mismo están allí, sí, sí, junto a NFTs, gaming... Es verdad que yo supongo que es lo que dices tú, que cada vez más vamos a ver industrias, sobre todo yo creo que las que están más reguladas, las que están más centralizadas, como la banca o las finanzas, van a salir más proyectos así para un poco quitar este intermediario que a veces, muchas veces, como tampoco tienes otra opción, es en ciertas mesuras abusiva. Muchas veces que ni te lo planteas, es como que estamos replanteándolo todo, porque muchas veces ya es como que damos por supuesto que un servicio tiene que ser de esta forma, con un intermediario de por medio. Bueno, pues, el ejercicio es intentarlo, quitarlo, y poderlo hacer con smart contracts, con automatizaciones que no dependan de ninguna institución o entidad central. Pero yo a este, mira que a mí estas cosas me parecen súper bien, porque me parece muy bien la idea y la innovación esta de intentar sacar toda la descentralización, pues en este caso las finanzas. La cosa es, ¿hasta qué punto no va a haber una resistencia tan grande por parte de las instituciones ya asentadas, centralizadas, como los bancos, que prácticamente amasan gran parte de todo el capital mundial, para que esto no fructúe y no tire para adelante? Esto es un poco a mí... Esto siempre pasa nada por regular, hay que ver cómo va a regular esto. No, o sea, no sé hasta qué punto es tan... O sea, el desarrollo del DeFi va a ser tan, tan, tan enorme y tan, tan, tan rápido como para que estos jugadores tan grandes que existen ahora mismo no intenten frenarlo y decir, esto no va a ningún sitio, aquí nos quedamos nosotros. Lo van a tener que frenar por algún lado. O sea, lo van a tener que regular. Entonces, no sé, también hay muchos países que dependen mucho del sistema bancario y el sector de las finanzas es muy, muy potente. Bueno, en Estados Unidos, no sé, es que, o sea, yo lo enfoco más a largo plazo. De aquí, imagínate, a 10 años, es que si todo el mundo empieza a utilizar DeFi, es que no hacen falta, en verdad, los bancos. No hacen falta. Claro, pero a mí, para gente que no sabe cómo funciona, incluso yo que también puedes tener el concepto, pero no sabes exactamente cómo funciona, como estas plataformas DeFi, si quieres, por ejemplo, pedir dinero o sacar rendimientos de tu capital, ¿cómo funciona esto? Al final, todo opera. Primero de todo, no puedes hacerlo si tienes tus criptos en Coinbase o en Binance. Primero de todo, necesitarás una wallet, ya sea un Metamask, un Ledger, para interactuar con el protocolo que está dentro de la blockchain. Un protocolo sería como una aplicación, ¿vale? Que se desarrolla encima de una blockchain. Por ejemplo, hay protocolos en la blockchain de Terra, ¿vale? Pues es decir, son protocolos, aplicaciones que están construidas en una blockchain en concreto, ¿vale? Hay aplicaciones que están en la blockchain de Ethereum, ¿vale? Entonces, pues tú, con tu dinero, o sea, con tus criptos, ¿no? Y que las tienes en tus wallets, pues al final lo que haces es interactuar con este protocolo y, por ejemplo, quieres generar rentabilidades con, imagínate, tienes 1000 USDT, ¿no? Y quieres generarle una rentabilidad. Bueno, pues los tienes en tu wallet e interactúas con este protocolo y los depositas allí, ¿no? Y por depositarlos allí, pues el protocolo le dará una utilidad y, a cambio de esta utilidad, te generará una rentabilidad. O sea, la utilidad que pueden tener, o esto, por lo que puedes usar, pues puede ser por dar crédito a una persona, por ejemplo. O liquidez. O liquidez. O liquidez en los mercados. Liquidez, exacto. Exacto. Es la lucha de la liquidez. Claro, es como, bueno, es a través de contratos inteligentes que se llaman, bueno, los automated market makers, estos, que funcionan directamente con smart contracts y lo único que hace falta es un pool de liquidez con dos criptomonedas que sean iguales y los usuarios pueden depositar ahí, pues, sus criptomonedas para aportar liquidez en este pool para que la gente pueda comprar y vender y se ganan una parte de los fees. Es como se gana así el dinero. Pero, está muy bien, está muy bien pensado. Es que, si te paras a pensarlo, es que eliminas muchos intermediarios que se llevan mucha pasta. Claro, y esto, pero, o sea, con el capital que tú pones allí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué riesgos tienes? ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar que, o sea, te lo aseguran como hacía antes un banco, por ejemplo, o puede pasar que un buen día te levantes y ya no esté? Puede pasar. A ver, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna...? ¿Cómo se llama? Sí, algún susto. Sí, 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 me ha pasado, de hecho. Me ha pasado porque al final tú dejas de tener tus criptos en tu propia wallet y las tienes en la wallet del protocolo. ¿Vale? Claro, si hackean el protocolo, pues tus criptos las has visto, ¿sabes? Y sí, me ha pasado, me ha pasado. Hubo un protocolo que se llama Grim Finance, que estaba en la blockchain de Phantom, que le robaron, creo que fueron 20 millones de dólares de gente que tenía criptos en Grim Finance, en este protocolo, generando una rentabilidad.